Y en cuanto a las vacunas, las vacunas que se espera lleguen a Nuevo León serán a finales de este mes de febrero, lo dijo el secretario de Salud, el doctor Manuel de la O, las vacunas que finalmente podrán ser aplicadas a la población en diversos municipios. El secretario Manuel de la O dijo que el gobierno federal hará entrega de 384 mil dosis. Esto garantiza una cobertura para el 59 por ciento de los adultos mayores en todo el estado. Por ahora, el secretario de Salud hizo un llamado a los servidores de la nación a establecer un protocolo que permita aplicar esta vacuna de manera ágil, de manera sencilla para todos los adultos mayores y evitar exponerlos en áreas no aptas. De acuerdo al protocolo nacional, las brigadas estarán conformadas por cuatro servidores de la nación, cuatro representantes militares y solamente dos médicos, algo que pues es cuestionado aquí por el secretario de Salud de Nuevo León. Van a hacer para el municipio de Monterrey, Guadalupe y San Nicolás. Estamos viendo, ya hablé yo con la alcaldesa de Guadalupe, con el alcalde de San Nicolás, con el alcalde de Monterrey, para ponernos de acuerdo todos. Mi gente ha estado en contacto también con personal de los servidores de la nación. He hablado con el general director del hospital militar para todos trabajar en equipo. Mientras tanto, también la Secretaría de Salud se mantiene buscando más vacunas, más vacunas para la población de Nuevo León. Están a la espera de los resultados de la vacuna CanSino, que se fabrica en China para poder adquirirla, dice el secretario Manuel de la O. Indicó que el estado tendrá preferencia en la venta de estas dosis, ya que Nuevo León participó en el estudio con mil voluntarios. No tenemos todavía ningún acuerdo con ellos para comprar la vacuna de CanSino. Se hizo el estudio, falta adquirirla, como mencioné ahorita en el proceso. La efectividad que mencionas, arriba del 60 por ciento, no sabemos. Lo que sí te puedo decir es que en el estudio fase 2, que nos proporcionaron a nosotros de la vacuna CanSino, tenía una efectividad del 97 por ciento, 97. Gracias. Gracias.